Una piedra puede crecer sin lluvia, el amor puede andar sin parar y un corazón puede llorar sin lágrimas. La piedra puede crecer sin lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia. La piedra puede crecer sin lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia. La piedra puede crecer sin lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia, el amor puede lluvia. Para la laica, para la laica, frena su ser. Para la laica, para la laica, frena su ser. Para la laica, para la laica, frena su ser. Para la laica, para la laica, para la laica, frena su ser. Para la laica, para la laica, frena su ser. Para la laica, frena su ser. Para la laica, para la laica, frena su ser.